¿Ya tienes tus planos pero no sabes leerlos? Yo te lo explico. Soy Alejandro Belfa. Y pues bueno, pues ya estamos en el plano. La manera más práctica ahorita es desde la computadora. Y pues bueno, este plano ya está listo para imprimir, para tramitar licencia de construcción. En este caso se dividió por las dimensiones del proyecto en dos láminas. La lámina 1 y la lámina 2. Sale ahorita, bueno, nosotros vamos a ir a la zona de edición para que esté todo unificado y poderlo explicar mejor. Y pues bueno, pues vámonos por lo más básico y ya vamos detallando. Primeramente los muros. Las dos formas más básicas de dibujar y representar los muros son dividirlos en muros de carga y muros que no van a cargar o muros bajos. Digo, hay distintas formas de decirles. En este caso, los muros de carga están representados con una línea gruesa y con esta textura. Hatch, se llama Hatch. Pero bueno, con esta textura, para diferenciarlo del resto de muros. Hay muchas formas de representarlo, pero siempre van a ser los muros que más resalten. Pueden estar completamente pintados en algún color. O pueden no estar pintados, pero sí tener las líneas más gruesas. Bueno, distintas formas. Y los otros muros son los muros bajos, como estos muros que están aquí. Entonces, bueno, ¿cuál es cada uno? Los muros de carga son los muros que sobre ellos hay algo más que estén cargando. Una losa, otro muro. Entonces, por ejemplo, si se fijan, todo el interior son muros de carga. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente en la planta alta, pues, hay construcción. Hay una losa y más muros. Entonces, están cargando, por eso son así. Por ejemplo, digamos este muro. El eje número 17 representa este muro. Y acá, el eje 17 representa el mismo muro. ¿Qué quiere decir? Que el muro de abajo está cargando al muro de arriba. Están alineados. ¿Sale? Entonces, por eso se conocen como muros de carga. Muros que tienen un peso encima de ellos. Y los muros bajos, como estos de aquí. En este caso, esta es una terraza. Y este muro, este muro y todo este muro. Lo marcamos como muro bajo, de una manera más fina, sin remarcarlo demasiado. Para señalar que es un muro, pero son muros que no van a estar cargando. ¿Sale? Esos son los muros que no están cargando. En este caso, solamente es la barda perimetral. Encima de él, no tenemos ningún, ni otro muro, ni losas, ni nada que cargue. ¿Sale? Por eso se conocen así. Y, pues bueno, vámonos ahora a puertas y ventanas. Si por lo regular las puertas, como esta, pues está aquí este rectángulo que simula la puerta con su espesor. Espesor, los marcos y este arco que representa que la puerta es abatible y abate de esta manera. Si estuviera cerrada, estaría aquí. Y al abrirla, abre hacia acá, hacia esta dirección, hacia adentro del cuarto de lavado. Y de esta manera. El fijo es aquí y aquí es donde abate. Es importante diferenciar esto, porque digamos que quisieras, si tú en el plano ves la puerta al revés, o sea, digamos que la ves así, pues esto nos diría que la puerta abre hacia acá. Entonces no es lo mismo. Aquí abriéndose el cuarto de lavado, abriéndose a la cocina y evitándonos tener el acceso, pues correcto, ¿no? Esto no es funcional. Entonces todo eso se tiene que pensar cuando la persona que haga el proyecto, ¿no? Entonces son las puertas, las ventanas, las marcamos así. Estas líneas representan el muro y están delgadas como los muros bajos, porque no están cargando. Y en medio marcamos la ventana con su espesor. Hay muchas formas de marcarlo, ¿no? Aquí únicamente está marcado así, pero también se pueden marcar en los extremos el espesor del aluminio, del marco que va a tener. En caso de llevarlo. Y también hay otros, como en este caso, estos de aquí. Aquí nos dice que son ventanales y esta colocación nos dice que son corredizos. Corren hacia acá y aquí es donde queda abierto cuando se abren esos ventanales. Se puede marcar así, se puede agregar alguna flecha señalando y bueno, distintas opciones. ¿Qué otro tipo de cosas? Los mobiliarios. Esto es lo más sencillo de identificar. Luego aquí se ve, por ejemplo, que es la cocina, aquí está la isla con sus bancas, con la parrilla, una estufa, baño. Bueno, es todo el mobiliario para saber cómo funciona, cómo es la idea de distribución y que te ayuda a dimensionar un poquito cuáles son los espacios que tenemos. Y pues bueno. ¿Qué te está pareciendo este video? Si te está gustando todo lo que te estoy enseñando, quédate al final porque te voy a dar los pequeños detalles que son de los más importantes y no te los puedes perder. Mientras tanto, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que subimos semana a semana que sé que te van a servir mucho. Entonces, vámonos ya a cosas más de detalle que mucha gente podría no conocer y es importante. Primeramente, esto. ¿Qué significa LP? Son los límites de propiedad. Quiere decir que hasta aquí termina nuestra propiedad, nuestro terreno. Y es importante delimitarlos para que se defina hacia dónde, qué tanto espacio hay que dejar o no. Por ejemplo, digamos aquí en la planta baja. Si te fijas, la construcción termina aquí. Aquí es donde terminan nuestros muros y esto es un jardín. Sin embargo, este jardín está dentro de la propiedad, entonces hay que marcarlo. En este caso es una servidumbre lateral que nos pidieron. Pero si tú este LP en lugar de aquí lo pones aquí, en ayuntamiento para tramitar la licencia, ellos van a creer que este jardín es fuera de tu propiedad. Que este no es tu jardín. Sale, entonces es importante delimitarlo también para en la construcción que sepan de dónde a dónde van a abarcar los espacios, de dónde a dónde termina la construcción. Y eso se marca en todo. Se marca en aquí, esta es la fachada principal. Se marca que aquí, al ras, termina el terreno. Quiere decir que la casa está pegada hacia la orilla del terreno, del lado derecho. Y del lado izquierdo tenemos este espacio vacío, sin construcción. También ahora los niveles. ¿Qué son los niveles? Bueno, esto nos va a decir a qué altura se encuentra cada área de la casa o de lo que sea que se construya. Por ejemplo, aquí aparece marcado jardín 0.00. Quiere decir que este jardín está al nivel 0. El nivel 0 es en base al banco de nivel. El banco de nivel es como el nivel principal en el que tenemos que trabajar. ¿Sale? Entonces, bueno, en este caso, digamos, el jardín está al nivel 0.00, que sería el nivel de la banqueta, porque el terreno es plano. Y aquí, este es una huella. Y este dice nivel más punto 15. Quiere decir 15 centímetros arriba que el jardín. Y así nos vamos, 30 centímetros arriba que el jardín y 15 centímetros arriba que la primer huella. Quiere decir que estos son escalones para llegar al ingreso. Si se fijan, el ingreso dice más 1.35. Quiere decir que desde la banqueta hasta llegar al ingreso de la casa es 1.35 metros de altura. Y aquí en la fachada se puede ver. Se dibujan aquí los escalones. Y aquí tenemos el espacio. Sale de perfil, se la fachada lateral. Igual aquí de perfil se ven los escalones como deben de ser. Y eso nos ayuda para conocer todo. Por ejemplo, estamos en la casa. El ingreso de la casa es 1.45 metros de alto. Digo, de acuerdo al punto 00, a la banqueta. Y aquí cada espacio debe de ser señalizado con el nivel que tiene. Si todo tiene lo mismo, quiere decir que todo es plano. Que no hay desniveles, que no hay escalones. Aquí al subir la escalera, ya nos dice que aquí ya sube algo más. Como otro metro y medio más. Igual aquí en la sala tenemos más 1.45. Aquí nos dice más 1.28. Quiere decir que aquí hubo un cambio de nivel. Aquí bajamos de 1.45 a 1.28. Y esta línea representa un escalón. Y la terraza está más 1.12. Quiere decir que de 1.28 bajamos un escalón para quedar en 1.12. La alberca. La alberca nos dice que está a menos 0.02. Quiere decir que de aquí bajamos al nivel 0 e incluso más abajo del nivel 0. Ya luego haré un video más a detalle explicando esto, poniendo ejemplos. Pero bueno, la idea es esa. Estos son los niveles. Y aprovechando, donde están los niveles debe de aparecer en texto qué es cada cosa. Aquí está el comedor, la sala, la cocina, recámaras, baños, etc. Todo debe de estar marcado para poder ubicar correctamente. Y bueno, pues, vámonos finalmente a otro detalle muy importante. Las cotas y los ejes. ¿Qué son? ¿Qué es cada uno? Bueno, pues los ejes son estos círculos que aparecen aquí. Con estas líneas. ¿Y qué es lo que nos dicen? Bueno, nos ayudan a ubicar, digamos que son como las coordenadas de nuestra construcción. Esto es muy importante y en base a esto se construye. Entonces, sí, son indispensables. Cada eje se coloca al centro de los muros de carga que nosotros tenemos aquí. Ya les platiqué cuáles son. Sí, entonces, pues bueno, en este caso, aquí dice el eje 4, eje 11. Y están, bueno, marcados. Si se fijan estas líneas, si nosotros las extendiéramos, nos damos cuenta que está al centro del muro. Si es importante, los ejes se deben de marcar al centro de los muros de carga de manera horizontal y los de manera vertical también. Estas son, por ejemplo, columnas. Aquí hay muchos ejes. Sí, eje 17, 19, 20, 21, 22. Y se deben de marcar absolutamente todos. Y en los límites de propiedad, tanto en horizontal como en vertical. Igualmente abajo. Este momento que se construye, se utilizan los ejes para ubicar cada espacio y nos ayuda para trazar en nuestro terreno cómo va a ser. Ya aproximadamente les podría, les puedo explicar ya más a detalle. Pero bueno, a estos a grandes rasgos. ¿Y qué son las cotas? Las cotas son estas medidas. ¿Y estas medidas qué son? Son las medidas entre eje y eje. De esta manera se sabe que entre este eje y este eje tenemos 10.29 metros. Sí, lo mismo aquí. Esto nos ayuda a dimensionar mejor cómo es. Por ejemplo, sabemos que del centro de esta columna al centro de la siguiente columna estamos hablando que tenemos 60 centímetros de separación. Sale. Entonces, bueno, son detallitos bien importantes. Y finalmente, las líneas de corte. ¿Qué son las líneas de corte? Son estas que aparecen aquí. Esta que dice sección B. Y esta que dice sección A. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, estas líneas nos dicen literalmente dónde vamos a cortar nuestro proyecto para hacer estas secciones. A grandes rasgos, una sección es como si tuvieras tu casa vista de frente y la rebanas como si fuera un pastel. ¿Para qué? Para conocer el interior. Para darte una idea de cuál es el funcionamiento de los interiores. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo funcionan los niveles, que ya los platicamos. El jardín interior, cuánto mide, a qué nivel está, la escalera, a qué nivel está. Tenemos la escalera para llegar a planta baja. Los niveles, este árbol que viene del sótano y llega a la planta baja. Pues bueno, todo este tipo de detalles. Y todos estos tienen cotas, como ya les mencioné. Sí, en base al nivel cero, que sería el nivel de la banqueta o el nivel de nuestro jardín también. De aquí marca cómo van subiendo poco a poco. Aquí tenemos separados los espesores de las losas, los entrepisos, la losa, otra vez entrepiso, la azotea, la losa de azotea y el pretil que tenemos de 20 centímetros en este caso, este espacio. ¿Sale? Igual se ponen los niveles, se ponen todos los textos y se ambienta. ¿Los subqué tanto? Pues bueno, nomás lo suficiente para poder entender qué espacios son. ¿Sale? Aquí tenemos una rampa para el sótano. Bueno, entonces bueno, es importante marcar todo esto. Y se marcan las secciones, se marcan los alzados. Y bueno, en este caso tenemos la sección B y la sección A. Justamente aquí no se aprecia porque ese no está para imprimir, pero bueno. Acá aparecen ya los textos. Tenemos la sección A, la sección B. ¿Y cómo los ubicamos? Pues bueno, en los mismos planos aparece. Esta es la sección B, quiere decir que aquí está cortada la casa y la sección A, la casa está cortada aquí y se va a visualizar hacia acá. Hacia donde están las líneas, también se pueden poner flechas. Las secciones se pueden manejar así como sección A, sección B, sección longitudinal, que es la más larga, sección transversal, que es la zona más corta. Y bueno, hay distintas maneras de nombrarlo, pero a grandes rasgos eso es. ¿Sale? Entonces, pues bueno, creo que ya mencioné lo más importante para poder leer un plano. En este caso estamos hablando de un plano de permisos. Y pues bueno, pues cualquier duda, pónganme en la sección de comentarios. Y bueno, no olviden suscribirse, seguirnos en redes sociales. Tenemos contenido todos los días, subimos videos semanalmente aquí a YouTube. Entonces, pues no se los pierdan y nos seguimos viendo. Soy Alejandro Beltrán. Un saludo.